Fadi Galena 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 ¡Panteria! ¡Panteria! ¡Me pabrías ti! ¡Kato panteria! ¡Panteria! ¡Panteria! ¡Histla kato te! ¡Otlubov! ¡Tazi panteria! ¡Ste te izjade! ¡Panteria! ¡Nobody loves me more than her! I will not let her down never! Yes, she got me now, my quiet girl Promise, now you're mine Make sure I can tell you think me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!